El Evangelio de hoy está tomado del capítulo número 9 de San Mateo. Es un milagro precioso por muchas razones. Tal vez lo que más me llama la atención es cómo la compasión puede apresurar la hora de Dios. Efectivamente, este paralítico que fue curado, fue curado básicamente porque obró la compasión de aquellos que lo llevaron hasta Jesús. Obviamente, como estaba paralítico, él no podía ir por sus medios donde Jesús. Pero lo interesante está en que cuando está ante Jesucristo, tampoco habla. No pide nada. El Evangelio dice, el texto que hemos oído dice, Jesús viendo la fe que tenían. Y esa tercera persona plural, la fe que ellos tenían, sólo puede referirse a la fe de los que habían traído al paralítico. Esa es la fe que ellos tenían. Ese es el ellos que ha sido mencionado en la frase inmediatamente anterior. O sea que, fue la compasión de ellos. Fue la compasión de ellos la que obró. Y fue la fe de ellos. Entonces, de inmediato yo pienso en cuántas circunstancias nosotros tenemos cerca personas que están paralíticas de una manera mucho más grave que este hombre. Porque se han paralizado en su esperanza, porque se han paralizado en su alegría, porque se ha paralizado su capacidad de vivir, porque ya no quieren vivir. Entonces, yo siento el Evangelio de hoy como una invitación a que nosotros carguemos esas personas y las llevemos ante Cristo. En el caso del milagro, había que cargar físicamente al paralítico, porque su parálisis era física. Pero si se trata de otro tipo de parálisis, seguramente será necesario cargar de otra manera. Por ejemplo, encargarnos, encargarnos de llevarlos en nuestra oración, en nuestro amor, en nuestro recuerdo, en nuestra esperanza también ante Cristo. Encargarnos. ¿Te has puesto a pensar lo que está dentro de ese verbo? Encargar es poner una carga. Encargarse es asumir la carga. Entonces, el Evangelio de hoy nos está invitando a encargarnos, encargarnos de estas personas, llevarlas sobre nosotros y llevarlas para Cristo. Y podemos decir, pero si esa persona no cree, si esa persona no le importa, si esa persona no quiere. Todo eso es cierto. Ni quiere, ni le importa. Totalmente de acuerdo. Es verdad lo que tú dices, pero sabes una cosa. El Evangelio de hoy me dice algo distinto. Me dice que Jesús también puede ver la fe de esas otras personas. De inmediato uno se acuerda de una persona como San Agustín. Y uno se acuerda que ahí la fe que obró, indudablemente, fue en primer lugar la fe de la mamita, de Santa Mónica. Fue la fe de ella la que obró. Y esa fe maravillosa, esa fe preciosa de ella, con ese poder que solamente conoce el que ha orado en serio, pues produjo esa maravilla. Ese es el llamado que tenemos el día de hoy. Menos lamentarse, menos quejarse, menos criticar y más encargarse de estas personas para llevarlas a Jesús.